En relación al video, todos están invitados el 9 de septiembre a las 4 de la tarde, donde se hablará un tema muy importante, la educación inclusiva versus la educación bilingüe bicultural. Tendremos invitados a personas del Ministerio de Educación y también del INSOR. Allí hablaremos sobre la educación inclusiva, cómo ha sido su aplicación, ha sido efectiva, de aquí en adelante, qué se puede solucionar en cuanto a la educación bicultural, qué ha pasado a través del tiempo, cómo ha sido su aplicación, qué va a pasar de aquí en adelante, todo en el marco del Decreto 1421, donde la menciona en uno de sus numerales. Miremos. Este es un tema de gran importancia, la educación bilingüe bicultural que allí menciona. El Ministerio de Educación y el INSOR nos estarán hablando al respecto de cómo ha sido este proceso y su aplicación. Además, se hablará de otro tema importante, ustedes saben, los modelos lingüísticos, intérpretes, maestros, los padres de familia, cómo ha habido retrasos en su contratación y ha afectado a la comunidad sorda y su educación. ¿Cómo? Pensando en el futuro, en el año 2022, que no ocurran nuestros retrasos. ¿Quiénes son los encargados de hacer esta exigencia? Se piensa que la responsabilidad está en las entidades como INSOR o FENASCOL, pero la ciudadanía, ¿cómo puede hacer incidencia y cómo puede hacer exigencia en estos procesos? Por eso es importante esta invitación. Si ustedes tienen alguna duda, pregunta o inquietud, nos las pueden hacer en los comentarios. Es muy importante que todos, en el mes de septiembre, lleguemos a esta toma de conciencia. Pensar y entender que no solo las entidades son responsables, sino uno mismo también tiene esta responsabilidad. Recuerden, seguimos realizando este llamado a Colombia por una toma de conciencia. Sin derechos, no hay inclusión. Todos unidos, trabajamos para que Colombia avance. Hasta luego.